Música Como si fuera renegando del destino de trenzarle tu asiento sobre la triste tensión para la carreta rechillándole el camino que parece abrirse al paso de su franco jacatón Cuando chilla los afecta, señal que viene tormenta Son los plenos barrizando el potreo y asegulla los horneros anunciando el chaparrón Y la pauta es un verde pañuelo colgado en el cielo, tendido en el sol Como a veces se muestra la vida sin sombra y herida, sin pena de cor El viento de la cañada me junto a tierra romana y en el canto del viejo bolleno parecen al menos a través de su franco jacatón Se empieza tanto de repente la tormenta En la lluvia una tormenta bendita la intensidad Mientras no huelles en la cena polvo tienta Tan sombrido me contento como con ganas de acta Y el acta el canto del terro Que saluda el aguacero Ya no está triste la tristeza del camino Y en el verde con el bollero Siente ganas de cantar Las caras Y el joven no lo ve Calzado parcero De un ritmo penal Igual estuvo la saga del camino Pensado de vino de alzar Y de andar A donde irá muy o menos Que no te siga tiempo lleno Y la magra es un verde carruelo Colgado en el cielo Que quiere desmanar Aplausos 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 Aplausos